Joder, vaya laguero, pero, pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, guau, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, guau, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, mátalo, guau, la furia, me hice la furia. Hola, hola, chavales, buenos días, aquí estamos, cada informe, comentando informe, estamos en Roat 2, nivel 75, sin potenciadores, sin amigos, sin armas poderosas, sin respuestas de medalla, sin vergüenza, sin desgracia, o con desgracia, y vamos a la primera partidilla, vamos al camino del nivel 42, vamos a ver que sucede, yo no me acuerdo donde va que grabe yo esto, me falta comentarlo, ya lo sabéis, y con los 30 likes toca capítulo nuevo, eso que, increíblemente, posiblemente, estamos en el metro, eh, tiramos la gran anabuena, pero no va nadie por el dativolt, y yo os digo, con 30 likes subo otro capítulo, y estoy muy contento y muy agradecido, bueno, nos cargamos ahora, nos matan, porque bueno, pues, en un momento le metisteis los 30 likes al anterior capítulo, una pasada, y ya sabéis, que si llega a 30 likes, pues subo otro capítulo, no, si no lo subo cuando me apetezca, y bueno, pues, aquí lo tenéis, otro capítulo, y yo, nivel 42, camino, estamos en el nivel 41, me matan, vamos, 3-3, cachondeo esto, que hace el compañero, hey, que cojones, esperad a que lo maten, lo visteis, se eleve el plumero, mira la burla que tengo, tampoco llevo burla, es que no llevo ni burla en esta cuenta, en este, en esta serie, es que no llevo ni nada, no llevo ni vergüenza, yo os digo, mira la guerra enhorabuena, a ver que pasa, puede haber suerte, eh, cuidado, no, explotar, explotó bien en el sitio, la tiramos bien, pero, uff, mira, 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 casi me mata, ¿con qué? Se fue un francazo, por lo menos, están todos ahí, campeando, mira, 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 mira que pro, que le tiran la granada, mira, tiramos a ese 1, nos matan, pero, que lo muere con la granada, el compañero ese que se la tiré, hey, no, no murió, porque la recogió sin vergüenza, caché la barra, bueno, 8-9, vamos perdiendo de 1, en esta partida, como no espabile yo, la perdemos, eh, si no espabilo, la perdemos, a ver, vamos allá, aquí hay 1, aquí está el otro campero, vale, echamos de la mano, ya vamos ganando de 1, eh, si viene por ahí el respawn, tiramos la granadita, ¿se va a ocurrir con patentes, no? Sí, casi, pero tarde, pero bueno, cae 1, caen 2, vale, está aquí todo el equipo masacrando en ellos, vale, eh, pero por ahí acaban de matar a 3 de nuestro equipo también, como podéis ver, la cosa está igualada, ¿no? 14-13, tiene, mira, Iván, 1-2, este, bueno, vaya francazo me pegó, señores, ya veis lo que pasa, ¿no? que ya me enfadé y me cambio a la franco, claro que sí, claro que sí, vamos a darles de su propia medicina, vamos a por él con la franco, venga, ya sabéis que a mí, pues hombre, si me matas así en dos tiros tan rápido con la dragon, pues yo me pongo la dragon y voy a por ti, en igualdad de condiciones, claro que sí, a ver, a ver, nadie por aquí, nadie por allá, uno de mi equipo haciendo el idioto, ahí en la torreta, tiramos la granadita por aquí, ahí baja el compañero, se la va a comer, y, cuidado que te veo, va lagado, va lagado, me he cogido un salto ahí, ¿no? mira lo otro, tira, disparando con la torreta, ah, tijín, está pa' aquí, nadie por ahí, vale, mira, uff, ya se venía blandito, ¿no? porque yo creo que no le di con la franco, uff, casi me atacó la granada, puta granada de la venganza, tío, míralo, míralo, tiramos la granada ya cayendo, se la puede comer, a ver, a ver, hay dos, hay dos aquí, hay dos aquí, hay que matarlos, en el aire, vamos, mi madre, que saltarín, ¿eh? se da la fuga, se da la fuga, se da la fuga, están guardando aquí siempre, vamos perdiendo, es de dos, nada, que dice que no murió, me matan disparando entre tres, que están todos de aquí campeando, bueno, ya veis, en mi equipo, hay un tío que va a 1-7, vamos, es una partida troll, pero de las buenas, ¿eh? de las auténticas de un chate, de las de cuenta free to play, boosting a tope, ¿sabes? es de esas, ¿eh? así vamos perdiendo, 20-24, señores, mira, mira, vamos a joderles a estos, cuando se ponen ahí, ya sabéis que es de aquí, están jodidos, mira, 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 que te asomes, hombre, headshot, perfecto, ala, para que te pongas ahí, campero, ahora vas a por este, que está en este lado, marcado, que se quiere dar a la fuga, de eso nada, ¿eh? ¡Oh, qué tibolazo me comí, señores! ¡Qué tibolazo! ¡Mi madre! 21-28, perdiendo el 7. ¡Míralo, míralo! ¡Hala, para que cargues el misil, la responsabilidad ya! ¡Mira este! ¡Y moverse! ¡Hala, para adentro! ¡Mira esta granada por ahí, a ver qué pasa, no matamos a nadie! ¡Que mueras ya, sinvergüenza! Vale, llevamos tres ahí, una rachita, ya no es mal, ya tocaba, 30-31, perdiendo de uno, hay que suavilar, mira este, nada, para mí todo, amigo, lo siento mucho, pero ahí estuviste lento, con la Dragon, pues lo que tiene. Llegamos un doblete, tiramos granada, recordad que aún es, bueno, esta serie la grabé hace tanto tiempo, que aún no está cerrado el túnel ese, y me matan, me matan, vale, necesitamos una racha, para ponernos por delante, la puntuación, ¿no?, 35-33, ganando de dos, hay que darle la vuelta a la tortilla, claro que sí, chaval, que usted le iré. ¡No cuido para llegar a ampliar! No ves, no ves, mira el compañero, viene, ¿te crees que lo dispara para matar? ¡Que lo mate ya! Así me gusta, menos mal. 39-34, ahora sí, vamos llevando de cinco, ¿eh? Vaya pillada en pelotas aquí, ¿eh, chavalis? Vaya pillada en pelotas, pero, me parece otro más por detrás, y al final no ha matado a nadie, muy bueno. Vaya, vaya pillada en pelotas, llevo un 11-9, hay uno que va 18-4, pero bueno, aquí hay, esta es la típica partida, que separaron a alguien, ¿sabes? Y dos están... dejándose matar, y toda la fiesta, ¿no?, que sucede cuando se para la gente, el juego, y... ¡Venga, mátame, venga, que yo te bato a ti, tú a mí! Solo nos matamos entre... matamos a los que no conocemos, bueno, todas esas mierdas que hace la gente, ¿no? Por la espalda, ¡ah, sí, vergüenza! 11-10, mirad, 3-10, 2-7 y 2-7, ¿eh, mi equipo? Luego hay uno, que sí, que lleva 22-4, me parece muy bien, pero los demás, chaval, mi madre querida. 13-10, que llevo yo, y los demás van todos en negativo, pero una burrada, ¿eh? ¿Qué es lo que hay? Además, sí vamos ganando, ¿eh?, que es lo increíble. Eso le muestro a los troll, que es esta partida, ¿no? Si no se muere el tío este, no hay que cuenta, que te mueras ya, tío. Joder, colega. Bueno, se acaba, ¿eh? Se termina esto, hay que matar a uno más y vamos a ganar, ¿eh?, al final. Pero vaya partida troll a esta, ¿eh? Mirad la puntuación del personal, 3-7, 3-8, 3-11. Madre de Dios, si ganamos, gracias a que uno mató a 25, y yo 12. Muy bien. Bueno, pues vamos a otra cosa. Otra partidilla, claro que sí. Ahora nos llegamos a nivel 42, así, ¿eh? Nos falta, como podéis ver, un par de partidas más, por lo menos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra partidita. En el museo de la muerte por equipos, por supuesto. Vamos allá, supongo que jugaré con la Dragon, a ver qué es lo que hago. Pues en el museo, hombre, se puede jugar con todas las armas, está claro. Pero con la Dragon, pues mejor que mejor, ¿no? Es muy grande la pantalla. Bueno, pues allá vamos, ¿eh? Vale, nos cargamos el primero. Esa buena granada, atención. Matamos a otro, muertes de arriba. Y me pegan con la Dragon, y ya me pongo la Dragon yo también. Y va a estar en donde campeo yo siempre, tócate los huevos. ¿En donde campeo yo? ¡A por él, vamos! A ver si se asoma por ahí. Vamos poco a poco. Y esto, ¿qué hacen? Por aquí, de ruta, ¿no? Vamos, 7-3, increíble, ¿eh? A este le subimos por aquí, por la caja, mirad. Por aquí, por la caja, ¿estás? Pero ya no está aquí, ¿no? Ya no está. Bueno, pues estoy yo. Así que van a ver con tirar. ¡Miro! ¡Hala! Muy bien, defensor. Claro que sí. Se robé ahí. Mira este. Pobrecillo, que quería coger la Tibol, sin vergüenza. A ver, ahora en el balcón. Controlamos el campanario que no ha de nadie la Tibol. Vamos, la de 100, ¿verdad? En este sitio, pues estoy yo cansado de jugar. Si querían Dragon, pues yo les doy Dragon. Los vi, los vi. Víralos. Le voy a dar un headshot. Vale. A ver, los amate, hombre. ¿Dónde coña esto, mira? Toma, headshot. ¿Dónde coña esto? No saben con quién se están metiendo aún aquí. Mira, mira, mira. Y se va, ahí se va. Vida por mí, vida por mí. 16-9, vamos, ¿eh? Vida por mí, señores. Vida por mí, tiramos la granada. ¿Se la va a comer? No. Pues viene por ese lado, entonces, por ahí. Por las escaleras. ¿Por qué vamos a ponerlos en esta posición? Ahí, ahí, ahí. Quería verte yo, sinvergüenza. Vale, otro que cae. Perfecto. Míralo, ahí lo tenemos. El que venía por mí, ahí estáis. Quedamos sin Dragon ya. Al ser una Dragon sin potenciadores, tiene poquita munición. A mí me gusta usar la Dragon de Draza, que lleva cargador y munición, ¿no? La munición máxima y recarga rápida, creo. No me acuerdo muy bien, pero bueno. La que más me gusta, la Dragon de Draza, ¿no? Pero como en esta serie no usamos potenciadores, ni armas de ningún tipo con potenciadores, ni nada. Vamos, pelaos. Pues llevamos una Dragon. Mira, qué buena pistola, claro que sí. Llevamos una Dragon, pues con muy poquita munición. Míralo, por el balcón, anda. Se van a comer la granadita. Mira, 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 se la comen, ¿eh? Ah, no, qué suerte. What the fuck. Ahora sí. Vamos por aquí, un atajillo. A ver si conseguimos un arma larga. Pero es muy complicado, porque tiene que ser que alguien lleve tu misma armas y potenciadores para tú poder usarla, para yo poder usarla o para yo poder recargar, ¿no? Recargar. Y nada, no me queda otra que andar a pistola por ahí. Usar las granadas. Y buscar al enemigo, porque están los tíos, no sé. No sé dónde están, señores, no lo sé. Mira, mira, están dos aquí, señores, dos. Seguimos, ¿eh? Mira, mira, una pistola. Mira este compañero subiendo por ahí. Muy bien. No, esa dragon lleva marcado. Y sé que el marcado, pues no es algo que sea una ayuda para el arma. Simplemente cuando le apuntas a un enemigo, pues los compañeros de equipo ven su nombre en todo el mapa, ¿no? mira qué buena la granadita que tiré ahí pero pues mi filosofía es armas y potenciadores y es un potenciador que no te ayuda en cómo funciona el arma pero sí que te ayuda cuando le apuntas a alguien pues tu equipo va a ir hacia ahí mira otra granada y que alegría que lujuria que he hecho la furia y las tres chavales una furia a tope claro que sí potenciadores sin munición por lo poquito que me quedaba de pistolita me la hice pero no me van a cortar el ritmo ya lo visteis ahí me pegaron un francazo se acabó la fiesta y luego pues 34 17 que vamos a ver el amiguete que estaba ahí en el balcón ya lo estás no dónde andas y vergüenza déjame que te vea vamos 36 17 mi madre va a partir a trol esto también nadie por aquí a ver por el balcón no hay nadie y si asome a alguien me lo están ahí dentro pero no se asoman los valientes son valientes sí señor me meto en el museo y de ahí no me muevo míralo por ahí anda el campeón este es el que estaba antes en el balcón y que maté a matos compañeros pero él se salvó pues esta vez como se asome ya verás tú eh pero asómate hombre hacemos los pinciferos aquí ahí está claro que sí headshot chavales daño doble cuidadito ahí eh que te matan con un escupitajo en un ojo echa un pedo y te mueres del olor muerte por pedo oloroso vamos allá y luego amigo sube sube antes de que lo mate el compañero lo mato yo jajaja y ahora me suicido yo y es lo que hay no matas a nadie amigo para que se jodan queda ya doble ni que hostias espero suicidarme que me mate el enemigo pobres cuarenta y diecinueve señores quedan nueve para terminar miro dos ya que estoy abajo atención donde estoy ahora eh si no la estatua me voy a comer un francazo cuando me descuide que va a ser muy bien bonito va a ser el francazo miro está en el balcón pero hay que ser más rápido chavales estilo oeste en el viejo oeste hay que desembundar rápido chaval si no estás jodido granadita no sube no se la come a ver vas a subir o no vas a subir claro que va a subir atención ¿podemos hacerle empujoncito? no llegamos a pasar en toda la cara lo matamos a ciegas ala pistolero me da triple amenaza déjimos la furia la triple amenaza pistolero otra vez francazo muy bueno doblete por los jeces tres en racha faltan dos para terminar y me matan con la tibol como no como podéis ver si os fijáis en esta serie la gran mayoría de las veces que matan pues suele ser con armas poderosas precisamente yo que no las puedo utilizar pues la gente encima que va uno pelado sin armas con potenciadores sin potenciadores de ningún tipo sin respuestas de medalla bueno va uno como va y encima le andan matando con armas poderosas así es la vida bueno pues vamos a ver otra partidilla porque aún no llegamos a nivel 42 creo que va a ser la última ¿no? de este capítulo y ya sabéis 30 me gusta y subo otro capítulo si no pues cuando a mí me apetezca ahí tenéis ¿veis? falta otra partidilla pues vamos allá otra vez en el museo esta vez ya empiezo con la K-47 como podéis ver y voy a decir que ya empiezo con la Dragon pero va a ser que no bueno vamos a por ellos Asak como podéis ver fijaos si es vieja la partida hay que mirar los respawns donde se hacen que prácticamente ya puedes apuntar y disparar al enemigo ahora se hacen de forma diferente los respawns ¿no? más lejos y tal mira por aquí a ver si bien del compañero pero parece que no se anima parece que no se anima estará esperando ahí va qué sorpresa qué surprise que no mata el compañero venga buena surprise vamos a mirar si hay alguno campeando aquí eh no que no sube que suba sin vergüenza ahora sí ahora sí ¿vale? no hay nadie aquí bueno pues seguimos por ahí a la fiesta porque yo os digo vamos con la K-47 como que para francotirar para disparar de lejos no vale así que vamos por aquí en busca de desgraciados camperos esquineros y tiboleros como este que se da la fuga con su tibol muy contento él ala ya no hay tibol para nadie bueno no sé ni cómo salvé ahí increíble este doblete no tengo ni idea pero bueno y dentro nadie de Dios no me tiran una granada no sé quién debe ser el de mi equipo es que no sé a saber igual nos he parado de otra partida y está enfadado el chaval porque antes lo maté y ahora me podemos no sé mira ahí a ver si hay fiesta a ver no no hay nadie a ver vamos a probar por aquí suerte mira esa granada cuidado eh no no mató a nadie tampoco llevaba buena intención pero no mató a nadie las granadas chorreras de informe ya sabéis que lo que tienen que tener es suerte tirarlas tira casi siempre bien pero no hay suerte porque son a ciegas y uno sabe si hay enemigos simplemente pues eso yo las amo granadas chorreras por eso ¿no? porque pues piensas que ahí puede haber un enemigo tiras bien la granada pero si no hay enemigo pues no matas a nadie pues de ahí lo de chorrera ¿no? la chorra no es que tira la granada de cualquier manera la chorra es que donde la tira y haya alguien míralo me voy a dar yo ti dragon hombre ven pa' aquí pillín había alguien encima de mí mira 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 mis malos pies ligeros de éste son maravillosos bueno llevo un 2-2 vamos ganando de 4 y bueno estamos entrando en calor ahora un cola dragon acabamos de equiparla ah que bien que me marcan a mí que divertido mira allá arriba hay alguien tiramos una granada muy chorrera francazo lo mata el compañero ahora dice asistencia perfecto con ese francazo que le pegamos y vamos a darnos a la fuga porque he marcado pues me voy para mi sitio favorito para mi esquina la esquina maravillosa del de de soy la putita de un chart ay soy la putita de un chart si me voy a mi esquina a trabajar el que quiera que venga que le haga un completo ay que bueno aquí estoy venga va estoy viendo venir por allá gente estoy marcado tienen que venir si son hombres si son maricas se quedarán dentro del museo hombre que estoy marcado señores venid a buscarme pues nada que granada me tiraron me tiraron ahí quien fue el falso desde donde me la tiraron quien fue no me entero eh viene alguien ahí atención wow como me mató que bueno pies ligeros maravillosos 17-3 ganando de 4 este se pone delante y por eso lo maté a ese porque le salvó el disparo lo salvó el de mi equipo a este y si no se comía el francazo para morir el segundo francazo míralo que está ahí la esquina ahí es todo escondidito míralo que vas de pro tú que te pases pegando dos saltos y disparando ciegas increíble tengo yo ganas al que me he ido a matar cuando estaba marcado ¿no? ¿en serio? a ver hombre déjalo ver tu cabecita venga claro solo aquí se te ocurre asomarte muy bien perfecto perfecto 22-15 ganando de 7 puntos bueno esto pero aquí a ver si ahora empiezan a asomarse un poco por ahí y nos ponemos un poco las botas ¿no? la cosa es eso que empiezan a asomar un poco por ahí a ver a ver a ver y ahí viene el primero ese va en busca de la tibol pero no está aún a ver a ver que si some bueno están ahí dos compañeros y lo mato yo ¿sabes? increíble eso que le estaba dando una pata lateral el compañero bueno a ver si se asoma alguno más por ahí ese sí que acaba de matar ahora que le dio un headshot a alguien a ese ese le tengo yo ganas que es mister pies ligeros pero tres veces más rápido que los tuyos ¿sabes? cuando tú montas pies ligeros y tu enemigo también pero tu enemigo va a izquierda y a derecha tres veces más que tú en el mismo tiempo ¿no? mientras tú vas a izquierda y a derecha el enemigo enfrente de ti va a izquierda y a derecha tres veces ¿eh? no sé si os pasó alguna vez pero a mí un montón de veces y dices tú mis pies ligeros están oxidados señores falta tengo que engrasarlos que no, no pies ligeros son más pesados que los pies ligeros de otros bueno ahí campeón perfecto 26 vende ganando de 6 vamos por aquí a dar un paseillo buscándole enemigo nadie por aquí nadie por allá miradlo de abajo hay otro de arriba en el balcón saltando por ahí y el compañero que visteis ahí se vio claramente que se dejó matar o eso o es que hay que ser empamado ¿eh? porque es que no sé tío pero bueno hay de todo en este mundo 32 22 ganando de 10 que ganando de 9 32 23 estoy campeando dolor en esta partida pero comprenderme que con peña con gente con pies ligeros y todo pues si los usan bien y todo pues no puedes ir a enfrentarte a ellos porque te metes con repaso tío porque no les da así de broma míralo sube sube ¿en serio? ¿no murió tío? y se va para atrás ¿sabes? si no lo mato pistola ¿sabes? mira, mira ahí vienen cosas por mí no te lo pierdas todo el equipo viene por mí mira tres tíos a por mí aquí increíble y ahora tienen el daño doble no vale a ser la fiesta pues yo aquí aguantando el nivel aguantando el golpe me cuelgo lo voy a trolear atención me tengo que dar la fuga me tengo que dar la fuga me doy la fuga están calentitos estos porque está el daño doble y encima me doy la fuga no te lo pierdas como los trolee como me doy la fuga me doy la fuga señores me doy la fuga ahora tienen que estar calentitos esos ya os lo digo yo que hay contentos de que vienen tres y encima te escapas de ellos y ahora como pueda los troleo cuando se acabe el daño doble ya verás a ver a ver quedan 20 segundos de daño doble que está con la tibol ahí el campeón se cambió de lado vamos a por él vamos a por él porque está con la tibol y queremos ir a por él mira y dice que me mató ¿sabes? y me dice asistente increíble bueno vamos ganando de 5 nada más acaba el daño doble perfecto ya dais daño doble señores porque me mató un francazo claro con el daño doble un disparo de francotirador es la muerte vamos ganando de 4 puntos esta partida hay que ganarla ya os lo digo yo ahora y llegar a nivel 42 cuidado cuidado que viene que viene míralo me cuelgo a ver ¿vienes o no? ¿dónde estás? míralo míralo ¡mirabuena! se la comió con patata chavales la 13-14 de informe se comió ahí ya lo visteis ¿no? no contaba con mi astucia ni lo trole mira este mira este es el tro de la tibol mira que le da la mató dice ah estaba otro también disparándome a la izquierda bueno vamos 41-37 tampoco llevamos una gran ventaja ahora vamos ganando de 4 puntos así que no nos podemos dormir ¿eh? porque esta partida la queremos ganar esta partida la queremos ganar chavales así que vamos a darle aquí cañita tiramos la granada porque si que por aquí andan por aquí andan por sinvergüenza mira 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 que tarda a matarme este es un pro wow ¿eh? por los pies ligeros pues lo que tiene claro que sí los pies ligeros son maravillosos con la franco y los pies ligeros pues claro cualquiera le apunta ¿no? pero la distancia a ver quién gana la partida la distancia la distancia de momento se escondió ¿no? ¿sabes? el tío es muy bueno pues claro en distancias cortas con pies ligeros todos somos muy buenos sobre todo contra alguien que no los tiene que en el momento que apuntas y aprietas el L1 y apuntas te quedas casi congelado en la pantalla y eres un blanco muy fácil míralo ahí viene vende por ahí hombre que va a ser pero yo no tengo aquí a chachi vamos vamos se me disparan por ahí me van a matar uff vale pues a hablar vamos bueno faltan tres para terminar me voy a suicidar no sé por qué motivo no me preguntéis por qué cojones me acabo de suicidar aquí pero bueno que yo soy así de valdorán ya sabéis que a veces me da por ahí una locura transitoria y me suicido creo que fue porque igual recogí sin querer la dragon de este sin vergüenza y claro como tenía potenciadores pues quería tener mi dragon propia y como vamos ganando prefiero tener mi dragon bien armada sin potenciadores y total se iba a acabar la partida y para acabar ah quería matar a este pero bueno lo maté igual pero ya no contó bueno pues ya estamos con esta partida llegamos a nivel 42 ya sabéis 30 me gusta subo el siguiente capítulo que sería nivel 43 espero que os haya gustado ya sabéis like a favor y suscribiros para más vídeos como digo siempre a viciar i mean my heart's beating my heart's beating my hands are shaking my hands are shaking but i'm still shooting i'm still getting the headshots like boom headshot boom headshot boom headshot 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 y